Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Evoland 2, vamos a continuar con nuestra aventura a través del espacio, el tiempo y la historia de los videojuegos. ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Bueno, pues estuvimos con los pervertidos estos y se supone que tengo que conseguir algo. No me acuerdo ahora, ahora mismo estoy un poco desenfocado, vale, vamos a ver. Tenía que encontrar... no, la lágrima ya la tengo, lo que tengo que encontrar es el fragmento de la llave que se supone que tiene un monstruo que hay aquí dentro. O algo por el estilo. A ver, vamos a ver porque estuve mirando por aquí la última vez, antes de guardar, y ahí hay unas cositas como para viajar en el tiempo, entonces... ¿Qué es esto? ¿Es una mierda que se puede hacer algo? ¿Se puede matar? ¿Se le puede pegar? ¿Se le puede hacer algo? ¿No? A ver que no, ¿verdad? Vale, vale, tenemos ahí el tronco que está puesto de alguna mierda bastante fuerte, no sé qué... ¡Hostia! ¿Qué ¿hi? No lo he visto venir para nada. Os juro que pensé que el árbol estaba puesto de alguna droga, pero nunca pensé que me fuese a atacar. Caguen ¿Por qué me has Ah, si toco esto Hostia, pero que toca de un toque Vale, vale, vale De un toque te matas, vale, interesante saberlo Entonces Vamos a suponer Que, o bien ¿Los mocos estos matan? Sí, los grandes sí matan Los chicos nos matan Vale, los chicos nos matan Vamos a matar los grandes entonces Los chicos no hace falta tampoco Si nos matan, paso de allá ¿Me puedo meter por aquí atrás? No puedo, porque la magia del juego me impide Ok Vale, y si te hago algo Hostia No sé si le ha gustado O no le ha gustado Vamos a hacerle un ataque un poco más fuerte Pero ¿Qué te iba a comentar, compañero? Exactamente ¿Qué está ocurriendo? A ver que yo me entere Vale, vamos a probar entonces A viajar a otra época Vale, estamos en el pasado Te pillé Malandrín Vale, parece que no puedo cruzar Estas cosas de aquí Vale, y si ahora te Pego con esta Vamos para adelante Bien, bien, bien Vamos progresando Vamos progresando Lentamente Porque soy un poco inútil Pero vamos progresando Vale, y ahora Esta estoy funcionando Que me gustaría saber qué hace Ok Vale, vale, vale Tú ¡Despierta! No sé si le gusta O le hace daño La verdad También te lo También te lo digo No lo tengo muy claro Tiene pinta de que me va a matar Vamos a probarlo Correcto Había que probarlo Señores Había que probarlo Vale Pues en el presente No puedo pasar Y en el futuro Si puedo pasar Pero Pero Claro Puedo pasar regular Puedo pasar hasta aquí Esto se tiene que romper De alguna manera No tengo Ahora que me vengo por aquí Me vengo por acá Le digo que se vaya para allá Amigo Ahora vuelvo al presente Y se matan entre ellos ¿Correcto? ¿Qué te crees? Bueno, no sé si le matan entre ellos Pero la mierda negra No sube para arriba Con lo cual Vale Pero tengo que ir al... ¡Joder! Pues no es complicado esto La vi A ver Voy a necesitar un curso De viajas en el tiempo A ver Volvemos al pasado Los champiñones No han crecido Bueno Yo le digo champiñones Pero en realidad Son unas cosas No sabría como No sabría definirlo Vale Ahora yo estoy en el pasado Cruza antes de que eso crezca ¡Oh! Eso me asusta un poco Voy al futuro ¿Por qué? No lo sé Porque esa plancha está ahí Para que la use Y es que estoy aquí atrapado Si os digo Ah, vale Y si le meto aquí un menos Lo aplastaré ¡Ah! Pillín Vale, vale, vale Seguro que todos habéis dado cuenta 20 millones de veces antes que yo Lo sé No pasa nada No pasa nada No todos podéis ser tan tontos como yo Eso requiere entrenamiento, ¿eh? Que vais por la vida de guay Y no sabéis que Para ser tan tonto como yo Hay que entrenar ¿Por qué le he dado a ese? No lo sé ¿Por qué está viajando al futuro? Tampoco lo sé Ah, claro Pero ahora Lo único que tendría que hacer Párate, párate Ahora solo tendría Amigo Vale, vale, vale Lo siento, lo siento Me cuesta Me está costando Me está costando Vale ¡Ay! ¡Hombre! ¡El árbol Yoda! Por fin hemos salido de esta mierda Se pone Vienes a molestarme, ¿verdad? No Vale ¿Quién es el que viene a molestarme? Vienes el que... Hostia Música de combate No, hombre, no Que yo no quiero pelea Para, para, para Cuidado, oscuro Parece muy duro Ya, es de madera Normal No, pero a ver Kuro, baja la espada ¿Vale? No quiero follones Puedes contar conmigo, Kuro Ya, no, no Pero es que no Vamos a dialogar primero ¿Por qué liarnos a hostia? Voy a ser toda mi fuerza En esta batalla Eh... A ver, Dora Que me parece bien Pero vamos a hablar primero Con el árbol, ¿vale? Y me nos dice como Esperad ¿Va? Por fin alguien con cabeza Este es seguramente El guardián del bosque ¡Oh! Vaya Parezco idiota ahora No me puedo creer Que casi lo he convertido Lo hayamos convertido En astillas ¡Oh! Realmente lo sentimos Señor guardián Quiero poner otras voces Pero es que soy incapaz, tío Y no lo voy a intentar Porque va a quedar peor todavía Realmente lo sentimos Señor guardián No estoy seguro De que él no Él pueda comprendernos Parece que Tiene poca salud Deberíamos utilizar La lágrima Silph Madre mía Fina que andares tienes Me acabas de poner brutote Te acabo de menear El culito Que me has puesto malo ¡Oh! Por el poder De la lágrima Silph Yo lo veo igual También te digo Que andas para atrás Igual que para adelante Por la mala influencia De los sadistas Joder Es que encima habla como Yoda Tío Cambia los verbos Me está volviendo loco Por la influencia malvada De la influencia malvada De los sadistas Curarme tú has hecho Mis gracias tú tienes Jovencito Me alegro de que se encuentre mejor Guardián del bosque Los guardianes con los que nos hemos encontrado antes Siempre eran un poquito más agresivos Y ahora dice ¡Cierra la boca! Y le pega un guantazo Con una rama Molaría un huevo Tío Recompensa tú tienes Sí Desafortunadamente Muy pequeño Yo poseo El oráculo nos dijo Que lo harías Como un deficiente Pero no nos dijo Que tanto Y que la magia Te ha convertido En un fragmento De la llave magia En efecto Ah Ese fragmento Yo tengo Y dártelo a ti Yo haré Cuidad bien de él ¿Ok? Peligro el fragmento Peligroso el fragmento Joder Con hablar como Yoda Tío Es que Poca gracia tiene A ver Se supone que es un bicho inteligente ¿Por qué tiene que hablar Como si fuera un idiota? Bueno sí Que haremos lo mejor posible Dame la llave Y vámonos de aquí Tenemos el fragmento De la naturaleza Una de las cinco piezas De la llave Maggi Incluso así Triste estoy Ahora Atrapado En el Grupo En el Grupo Sagrado Tú estás ¿What? ¿Atrapado? ¿Pero por qué? Porque de mis cojones Salirme es Salir del bosque Sagrado Los sadistas Tienen Tienen Los extranjeros No pueden escapar Pero eso es horrible No podemos quedarnos atrapados Aquí No importarme carajo La fuerza Es que siento la fuerza en ti De manera un poco curiosa de hablar Tenemos que encontrarlo Lo que sea que sea la fuerza No estoy Enamorada con la idea De quedarme atrapada aquí toda mi vida ¿Pero qué será la fuerza de la fuerza de la que está hablando? Yo que sé Yo que sé A saber la mierda que se han inventado los del juego Aquí para la... No 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 ¿Por qué tanta? ¿Tú estás vivo? ¿Eres el primo del de arriba? ¿Eres su hijo? ¿Pasa algo si te talo? No, ¿verdad? No está bonito A ver Vamos a volver a congelar la mierda esta Cuando pase por arriba Estoy ya del bosquecito Que la has hecho claras, ¿eh? Venga, por favor Quiero salir del mierda bosque No tiene buena pinta, ¿no? No, me va a matar Correcto Un pequeño fallo de... De puntería A ver Vamos a volver a intentarlo Una... ¡Au! ¡Me cago en...! ¿Y si me cago en tu padre? ¿Qué me dices? ¿Cereza de mierda? Ahora creo que sí ¡Hostia! Otro árbol en farlopado A ver Vamos a ver arriba Abajo A ver Tío, ¿como la fuerza sea o nada? ¿La fuerza va a ser esta mierda? ¿La vasija, tío? No ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Como sea igual de pesa Como los programadores Las hayan hecho Igual de que en China Desinstalo el juego, ¿eh? ¿Por qué me has despertado? ¡Ah! ¡Qué pereza! Yo solo que... ¡Tío! Se lo llevo durmiendo 12 años Déjame tranquila ¿Qué haces aquí? ¿Dónde vas? ¿Quién eres exactamente? ¿Co? ¿Que vienes a buscar El Zingamagic Maggi? ¿Y ahora te quedaste atrapado en el bosque? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, tío Hay que ser idiota No deberías haber venido aquí Ya, bueno Déjame en paz ¿Cómo? ¿Que quiera destruir a los sadistas? ¡Oh, venga ya! ¿Un pequeñín como tú? Peñona Perdona 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 Hablamos de pequeñines Me cago en la leche Solo lo único que tenías que hacer Es preguntar a Truncondil Para que les meta fuego ¿Cómo? ¿Que no sabes cómo hablar a las bestias del bosque? ¡Ja! Supongo Esa pose de humano No puede hacer mucho, ¿verdad? Pero debes de ser fuerte Esos viejos Truncondil Nunca levantan Mueven un Una zarpa Pero si tú vas Y les Compra No sé, tío ¿Puedes hablar normal, tío? A ver Este es el plan Están Tío, no sé Lo que... No No sé qué mierda Es un Truncondil Te ayudaré A charlar Con ellos Truncondiles Y tú Me ayudarás A quemar los sadistas Quiero decir Ayudaste al Gizzer Así que supongo que puedo hacer lo mismo por ti ¿Cómo que? ¿Cómo lo harás? ¿Qué te parece? Yo que sé, tío Sí Venga, déjame en paz Ah, me he olvidado de presentarme Soy Navi Estupendo Igual de cansina que la otra Y no te quejes Sobre que me gusta Charlar ¿En serio? ¿Qué hace esta gilipollas? ¿Hey? Ah, bueno Y se mueve ella Vale ¿Y para qué mierda sirve eso? ¿Me lo puedes explicar? A ver ¡Hey! Vale ¿Y qué hace? ¿What the fuck? Vale Me convierto en la mariposa de mierda ¿Pero eso sirve para algo? Ok, puedo viajar por el continuo espacio-tiempo Pero y aparte de eso Soy una mariposa ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! No sirve para nada Porque soy una mariposa Que no puedo volar sobre un charquito Y me he quedado un poco atrancado Vale, sirve para ver Pero... ¿Qué te iba a decir, compañero? Estoy un poco perdido, ¿eh? Así, así hablando Estoy un poquito perdido, ¿vale? No sé qué mierda tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer, tío? A ver Tú Mosca mágica Date un paseo por ahí Investígalo todo Exactamente es que no sé Es que como no he entendido un carajo De lo que me ha dicho Pues... El poder este sirve para algo Aparte de para... No, no No sirve absolutamente para nada ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia! ¡Me he metido dentro de la boca de la mierda esa! ¿Y ahora qué pasa? ¡Hostia! ¡Vale! Me meto dentro de la boca de la mierda esa Y mato a los otros bichos ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver ¿Cómo salgo de aquí ahora, colega? ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dios mío! El retraso es importantísimo, ¿eh? El retraso que llevo encima... ¡Ah! ¡Morid todos! Vale, el problema es que ahora... Oye, mosca, ¿le puedo decir al bicho que se mueva un poquito para otro lado? No Solo puede disparar, ¿verdad? Solo puede disparar Vale, no pasa nada Viajamos al futuro Que se supone que en el futuro está dormido, ¿no? Ok, está dormido Yo ya no sé ni a qué he venido aquí, tío ¿Dónde estoy? ¿Cómo se sale de aquí? Que alguien me lo diga, por favor Solo quiero volver a casa Bueno, me tengo que transformar Pero antes de transformarme Vale Creo que tú tienes que ir para allá Tírale para allá No sé por qué, pero... Creo que tienes que tirar para allá ¡Vamos! Ahora, qué paticas tienes Ya para allá Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Muy bien ahí Ahora, momento de tirar Lo que no sé ahora es si te tengo que Escupir desde aquí O dentro de un rato No sé si hemos matado al bicho de abajo Correcto No hemos matado al bicho de abajo Entonces, a ver ¿Te puedo mover aunque sea para el lado? Bueno, el futuro eres inmovible Ah, sí Voy para allá Baja para abajo Eh, ok La acabo de cagar, ¿verdad? La acabo de mover al único sitio que no debería de haberlo hecho, ¿verdad? Somos conscientes de esto, ¿verdad? Creo que sí, que somos conscientes de eso Esa mierda sigue ahí Vale, creo que la puedo subir desde este lado Por favor, que la pueda subir desde este lado Vale, vamos al pasado Estoy muy hundido ya con este mapa de hoy, ¿eh? En cuanto salga del bosque Lo dejo Madre mía Qué asco De verdad Bueno, párate que todavía Vale, sí Le hicimos oscuro ¿Cómo? ¿Que lo hemos hecho? Estamos casi fuera del bosque sagrado Esto es lo que necesitamos hacer ahora Y volver a nuestro tiempo ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Que lo hemos conseguido? Pero... Párate, ¿qué te iba a decir? No sé ni cómo lo es esto Esto es lo que necesitamos hacer Volver a nuestro tiempo Eh... Párate, párate, párate Pero tendré que matar a los monstruos, ¿no? O no tendré que matar a los... Párate, párate, párate Párate que igual No lo sé No lo sé No lo sé A ver Vamos para allá Pírales para allá No, pero No corras tanto Soy más rápido que tú Creo Ay, Dios Me acabas de aplastar Hostia Me acabas de aplastar Correcto Pero párate Eh, los mon... No lo sé, tío ¿Puedo salir? ¿Puedo irme directamente a casa, tío? Ya me da igual el bicho ese que hay ahí No, no puedo Estoy atrapado Estoy atrapado para siempre A ver Por favor ¿Puedo salir y ya está? Estoy atrapado aquí para siempre Por favor que alguien me lo explique Solo quiero huir Me quiero ir a casa Eso es todo Hay unas piedras Estoy atrapado De por vida De por vida Y ahora Si corro mucho Mucho Me mata de un toque ¿Será puto? No me digas que tengo que volver a bajar abajo, tío Por favor No me lo digas No me lo digas No me lo digas ¡Hijo de la garantiz... Mierda de bosque! ¿Pero qué hay que hacer para escapar de aquí? ¿Se pudo realmente... Que pueda adelantarlo en una carrera? ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es tan sencillo como eso! ¡Muere, puto! Acaba con él No La mosca ¡Por favor! ¡Mátalos a todos! ¡Acaba con ello! ¿Ya? ¿Puedo salir de aquí ya? Por favor, dime que puedo salir ya ¿Puedo abandonar ya este infierno? Dime que puedo escapar de este infierno, por favor Dime que ya he acabado con todo y que puedo escapar Quiero irme a mi casa Por favor No me jodas, que está cerrado ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué? Déjame vivir Quiero volver a mi casa Quiero volver a mi casa Quiero volver a mi casa ¿Puedo? ¿Puedo volver a mi casa? Por favor ¡Sí! ¿Puedo volver a mi casa? ¡No! Déjame en paz ¿Cómo que no puedo dejar el bosque? Ah, que la... Que tú no puedas escapar ¡Que te den por culo! ¡Que me dejes en paz! Sí, sí, sí Un buque pena me da Sí, 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 sí Venga, hasta luego Múltiples espacios en uno Como si fuera basura Eh, no está mal Lo has hecho mejor de lo que esperaba Todavía quedan algunos sadistas en el bosque Pero supongo que... Tenéis otras cosas que hacer Volver Si queréis volver a verme Sí, venga, hasta luego No quiero salirme de aquí Mierda, me quedan dos bichos Se supone que tengo que matar a esos... Me suelo a los cojones ¡Dejadme en paz! No quiero volver a saber nada de vosotros No pienso volver aquí Como no sea obligatorio No pienso volver Si hay alguna especie de reto Me da exactamente igual ¡Me piro! ¡Ahí os quedáis! No quiero volver a ese bosque nunca más Me habéis traumatizado ¡Traumatizado! ¡Dejadme en paz! Quiero salir de aquí Tengo la llave No necesito nada más ¡Sí! ¡Por fin soy libre! ¡Por fin soy libre! Una hora y veinte minutos ¡La madre que me parió! A ver cómo edito el vídeo Señora, que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!